Música 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 ¡Culero! ¡Nero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame cabrón! ¡Esto es la máscara, puto! ¡Finano, Finano, Finkano, Finkano, Finkano! ¡Finano, Finkano, Finkano! ¡Fanja, más fija, más fija! ¡F materia, más fija! Donamos enoca lausbol. ¡Fina, más fija! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 . ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva! 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 ¡Chicos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 Señoras y señores, las soluciones, todas las cantinas, siempre las últimas de la hora, dicen, ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!